El 14 de septiembre de 1947, el pintor R.L. Johannes partió en búsqueda de inspiración para su nueva obra a la ciudad de Carnia, Italia, donde eran comunes los avistamientos ovnis. Para su sorpresa, se encontró con un objeto de 10 metros en forma de disco, junto al que estaban dos seres de muy baja estatura, vestidos con un enterizo azul oscuro y cinturón de color rojo. Las cabezas de los humanoides eran más grandes que las de un ser humano normal. Sus rostros eran de color verde, sus narices rectas y de gran tamaño. En un primer momento, Johannes pensó que eran niños. Alzó su brazo agitándolo hacia los docentes y su nave, preguntando con atemorizada voz quiénes eran, de dónde venían y si podía ayudarlos. Las criaturas interpretaron mal los ademanes. Uno de ellos llevó su mano a la cintura y del centro de esta partió algo semejante a un hilo de humo que lo tumbó al suelo y lo dejó inmóvil. Los seres avanzaron hasta detenerse a unos dos metros del pintor, que vio cómo uno de los seres recogía sus pinceles, con los ocho dedos de su mano, cuatro de los cuales eran oponibles a los otros. Se trata de uno de los casos de encuentro con alienígenas más extraños de todos los tiempos y lo analizamos aquí, en Más Allá. El fenómeno opnia empieza a interesarme desde que yo era adolescente. A partir de una experiencia personal, un avistamiento que tuve en La Habana, cuando yo vivía en Cuba, estaba en el portal de mi casa con mis dos padres, cosa que hacíamos a menudo, y vimos encima de los árboles que estaban en la esquina, un objeto ovalado, que seguía una línea, un rumbo horizontal, y de pronto hizo un viraje brusco, en 45 grados, hacia el suelo. Seguí investigando sobre el fenómeno, hablando con investigadores, con personas que habían tenido experiencias similares, y he seguido hasta el sol de hoy. Finalmente, viviendo en Estados Unidos, ya contacté con MUFON, que es la organización más grande de investigación sobre el fenómeno ovni que existe en el mundo en estos momentos. La teoría, obviamente, más conocida es que son naves o tecnología no humana. Muchos dicen que vienen de otros mundos, otras veces se habla de que son visitantes de otras dimensiones. No lo sabemos. Es literalmente de testigos, no solo de la población civil, sino de personal especializado. Estoy hablando de pilotos, de oficiales de la Fuerza Aérea, de las fuerzas navales, agentes de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, agentes del FBI, de la CIA. Todos los niveles de profesiones que incluso están acostumbrados a lidiar con fenómenos aéreos. Y que ellos mismos identifican estos objetos como no identificados, porque todo el conocimiento que ellos tienen de lo que es la tecnología terrestre actual, incluso de tecnología secreta aérea, muchos de ellos dicen, nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. O sea, los mantenemos como no identificados porque no sabemos qué son. Realmente es increíble lo que nos dice Dayna, pero quiero que vean ustedes lo que ella piensa alrededor de este fenómeno. Quiero que ustedes, a continuación, observen esta otra parte de la entrevista. El error más común con el que un investigador del fenómeno ovni se encuentra es que muchas personas confunden objetos humanos con ovnis. Es el caso, por ejemplo, de los globos. Hay una gran cantidad, yo diría que quizás el 80% de los casos de ovnis son en realidad globos. Me refiero a globos no solamente los que manejamos a nivel de familia, sino globos meteorológicos, ese tipo de globos de investigación también. Por otro lado, a los gobiernos no les gusta admitir a ninguno que su espacio aéreo está siendo violado constantemente, sin que ellos puedan hacer absolutamente nada. No les gusta admitir que entidades que ellos no conocen entran y salen sin ningún problema, que burlan la persecución de sus potentes fuerzas armadas, porque esto representa un descrédito si se ve de cierto modo o al menos es como los gobiernos lo toman. Y yo creo que más que nada por esa razón han decidido dar a conocer muchos de esos archivos. No pienso que lo hayan desclasificado todos, es probable que se hayan guardado unos cuantos archivos, pero al menos han dejado saber que sí, que existen y que ellos han estado al tanto de este fenómeno durante años, a pesar de que llevan décadas. Yo sentí ruidos encima de mi cabeza, me di cuenta que era la azotea. Fui a subir, porque la azotea de mi casa está en el segundo piso, lo que era el segundo piso. En el momento en que fui a abrir la puerta de la azotea, sentí una oleada de terror espantosa, casi como si fuera algo inducido. Yo volví a mi cuarto, eso fue de madrugada, y caí instantáneamente dormida, eso fue lo que yo recuerdo. Después recuerdo entre sueños haber visto una figura humana gigantesca parada delante de la puerta de mi dormitorio, y no recuerdo nada más. Lo cierto es que algo ocurrió después de eso, y no sé todavía qué fue. Creo, y digo creo porque no estoy segura de lo que ocurrió, que pude haber tenido contacto con criaturas que no son humanas. ¡Suscríbete al canal!